Shavua Tov Meurach, muy bienvenidos y muy bienvenidas, gracias por acompañarnos una vez más. En Perajá Toledot la Sagrada Torá describe a Esav con dos expresiones. Esav, literalmente un hombre experto en la casa o un hombre experto en la tzud, en engañar a los demás. Y también dice Esav, literalmente hombre del campo. Al comentar sobre la segunda descripción de la Torá, Rashí escribe como implica un hombre que es ocioso y caza animales y pájaros con su arco. Así lo describe Rashí. Entonces, según Rashí la Torá, aquí enfatiza la ociosidad de Esav, que en lugar de involucrarse en actividades constructivas, pasaba sus días como un cazador furtivo, como un cazador por deporte. Un enfoque similar surge de la traducción aramea del término Ish-Sadeh, que es Nehash Shirkán. En las ediciones estándar del Targón Unkelos, esta traducción aparece como dos palabras separadas, Nehash y Irkán. Sin embargo, Las Tosafot de Babakamá lo lee como una sola palabra aramea. Raben Utam, citado por Las Tosafot en Masejet Babakamá, la página 92, explicó que esta palabra aramea significa Naj Ubatel. Naj Ubatel significa una persona que está descansando y permanentemente ocioso, sin hacer nada. Las Tosafot discuten allí el término utilizado en la Gemará, Kina Desharje, refiriéndose a un árbol infructuoso, y afirman que esta palabra se relaciona con la palabra empleada por Unkelos, Nehash Shirkán. Por lo tanto, la Torá aquí compara a Esab con un árbol infructuoso. Pasaba su tiempo relajándose y disfrutando de la comodidad en lugar de trabajar y contribuir al mundo. Es en este sentido, quizá, que la Torá contrasta aquí a Esab con su hermano Yaacov. Este mismo versículo describe a Yaacov como Yoshev o Halim, habitante de las tiendas de Campania, lo que Rashid entiende como una referencia a su diligente estudio de la Torá en las tiendas, a Jolé Torá. ¿En dónde? En los Ohel de Shem y de Eber, en las tiendas, en los Baté Midrash de Shem y de Eber. La otra traducción aramea, posterior, Yonatán Benuziel, Targum Yonatán, también menciona el aprendizaje diligente de Yaacov, y luego agrega que Yaacov era Que Tabá buscara las enseñanzas de Shem. Era un hombre que buscaba permanentemente las enseñanzas del Todopoderoso. Esta misma frase aramea aparece en la traducción de Unkeluz, en un pasuc del libro de Shemot, que buscaba a Hashem, salía a la tienda del encuentro. Unkeluz traduce allí, que buscó, kol mevakesh Hashem. En esta frase precisa, kol de taba ulfan min kodam Hashem, todo aquel que buscaba la enseñanza de delante de Dios. Resulta entonces que según el Targum Yonatán Benuziel, la Sagrada Torah en Pereza Toledo describe a Yaacov como un mevakesh Hashem, muy bonito, alguien que buscaba permanentemente a Dios. Aquí al parecer radica el punto de contraste entre Yaacov y Esaf. Mientras que Esaf prefería vivir una vida de relajación y comodidad, Yaacov vivía una vida de esfuerzo y trabajo. Alguien pensaba que Yaacov no trabajaba, ¿verdad? Estaba todo el día ocioso en la tienda de la Torah. Esa era su búsqueda espiritual, pero era un experto ganadero, experto. Esaf perseguía el lujo, mientras que Yaacov perseguía el conocimiento y la piedad. Como descendientes y herederos espirituales de Yaacov, debemos dedicarnos a este ideal de ser mevakesh Hashem, aquellos que buscan a Dios. Espaneja Hashem avakesh, tu presencia Hashem he de buscarlo. La intensa búsqueda de la grandeza espiritual. La búsqueda de la comodidad y el óseo, la lejet batel, este es el sentido moderno de la palabra óseo, es el legado espiritual de Esaf, quien representa la antítesis de los objetivos que deberían caracterizar a la nación de Israel. Nuestro ideal no debe ser el estilo de vida fácil y relajante de Esaf, sino más bien el intenso anhelo de crecimiento y creatividad que nos muestra Yaacov Avino en su pasaje hacia la vida tan compleja y tan difícil que le habrá de tocar vivir en las próximas peras yotas. Que tengamos una buena semana y solo, por favor, Besorot, Tobot, Yishuot y Nechamot. Gracias por vuestras plegarias, gracias por vuestro aliento. Sepamos que Am Israel, Jaibe Kayam, el pueblo de Israel vive y habrá de existir mal que le pese a quien le pese. Gracias por ver el video.